Y las autoridades de tránsito invitaron a los conductores a cuidar y a tener precaución con los motociclistas en las vías. Para lograr este objetivo, la policía desarrolla una campaña en varios puntos de la ciudad. Y en uno de esos está Diana Alvarado, que nos tiene la información. Diana, muy buenos días. Parato, malo, chingorrio, perro, caro, bueno. Mire, la gente podría pensar que un casco reglamentario como estos pudiera ser excesivamente costoso. Frente al tema de cuidar la vida, de salvar la vida, nada puede ser costoso. Pero yo he visto y lo que hemos estudiado y las informaciones que tenemos es que un casco de los más costosos, el que cumple con las certificaciones internacionales, con el que usted casi que pudiera competir en la MotoGP, puede costar del orden de 300 mil pesos, el más más costoso. Entonces yo creo que hay que hacer unos esfuerzos, porque es que realmente la vida no puede valer 300 mil pesos, puede hacer mucho más. ¿Y un casco barato? Un casco barato se puede conseguir en 30 mil, 40 mil pesos. Doctor, usted dice que son malos los colombianos que usan cascos, digamos, inadecuados o irregulares. ¿Tiene alguna cifra de cuáles son esos colombianos? No, no tengo las cifras exactas. Digamos, eso, como le digo yo, básicamente sería, digamos, a que una vez esté la reglamentación y está, empezar a generar los mecanismos de control para que tanto la gente que los expiende, digamos, la gente que los vende como el que los usa, pues tengan, digamos, el control adecuado para que realmente se cumpla la norma cuando los queda instalada. Pero sí el llamado desde la Agencia Nacional de Judiciales Viales a eso, a que procuremos, pues, entre todos cambiar nuestro comportamiento. Y el comportamiento arranca por tener todos los elementos de protección, pero también no solo tenerlos, sino que cuando se monte uno a su moto o a su vehículo, pues, se arme realmente de valor y decir, mire, yo tengo que cumplir con todas las normas de tránsito para no matarme ni matar a nadie. Nos acompaña también el director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, el general Ramiro Castrillón. General, por favor, estamos en directo para Canal Capital. Cuénteme, por favor, ¿de qué se trata esta campaña a propósito de Semana Santa donde aumentan los viajeros en la capital y a nivel Colombia? Lo que estamos haciendo es un llamado de atención y solidaridad a todos los usuarios de la vía con el fin de buscar disminuir las muertes en accidentes de tránsito dirigido hacia los motociclistas. Porque muchos creen que los culpables son los motociclistas. Y aquí todos los actores viales debemos de cumplir las normas de tránsito, peatones, ciclistas, por supuesto, conductores de vehículos, buscando disminuir la accidentalidad. En estos casos, de acuerdo a las estadísticas, el 50.3% de las muertes en Colombia ocurren en moto. Por eso, estas campañas con los clubes de moteros, con las empresas que venden motos y los equipos, es integral, buscando disminuir la accidentalidad. Bueno, General, características hoy el día de hoy estamos hablando especialmente del casco. ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe tener? El casco debe tener unas especificaciones técnicas. Hoy por hoy, el Ministerio de Transportes está haciendo una actividad preventiva, educativa, para que compren cascos establecidos en los sitios donde corresponde a cada uno de ellos. Muchos compran cascos en sitios no autorizados. Y sucede lo de siempre, por ahorrar un dinero, compran un casco que no tiene las especificaciones técnicas, que en caso de un accidente se rompe muy fácilmente. Ahorita vamos a hacer una demostración. Vamos a ubicar un motociclista cualquiera y le vamos a demostrar que el casco que él lleva no va a cumplir las especificaciones técnicas. Por supuesto, demostrándole allí, in situ, de las características que debe tener un buen casco. General, en esta Semana Santa, lo ocurrió esta Semana Santa, ¿cuántos siniestros que han involucrado muertes de motociclistas ustedes tienen? Bueno, en Semana Santa han habido 57 accidentes con motociclistas, que han arrojado 9 muertos y 89 lesionados. En lo corrido del año ha habido una disminución grandísima en accidentes en motos, lo mismo que en muertos y en lesionados. Ha habido una disminución de 1.959 accidentes menos, 227 muertos menos en motos y 2.084 heridos menos. Esa es una estadística que va en crecimiento a favor nuestro, gracias a las campañas hechas y a compromiso de algunos motociclistas en cumplir las normas de tránsito. Gracias, General. Bien, pues en este momento también se está haciendo acá una pedagogía desde este punto de la capital del país, donde la Policía de Tránsito y Transporte les está haciendo indicaciones a los motociclistas para que cuidan su vida y, por supuesto, usen el casco de seguridad. Porque somos tus ojos en Bogotá, Diana Alvarado, para el Sistema Informativo de Canal Capital. Diana, muchísimas gracias.